ah amigos de youtube igual actor 80 y estamos aquí en bus simulator voy a tener que jugar más porque es que no tengo ni bueno pues como veis aquí le pego el micrófono perdón como veis tengo muy poco dinero he cogido los autobuses le he puesto lo que es lo de las publicidades a cada autobús eso me costa o sea no le cambia de pintura porque claro ya al ponerle esto me cuesta dos mil y pico ya dos micro que era por cada de estos de publicidad de 2.000 por cada de estos de publicidad ya que ganaremos más dinero con el tema de publicidad pero me ha costado un sufrimiento así que voy a he creado una ruta a ver si puedo desbloquear este porque éste no lo desbloqueé a veces y ninguno me había respondido o sea todo ha gustado el vídeo muchas gracias de verdad gran apoyo había un chaval que también estaba en luna de en japón que se ha movido decirlo en el vídeo anterior lo que sí es eso de que tengo que quedar la ruta está ahí la he creado la número 9 la número 9 que la número 9 tengo creada aquí varias paradas menos de 7 son 55 me parece que son 44 parada no esta no es juan es esta perdón la 10 en la 10 en la 10 tengo que creada en cada parada de un distrito que son 6 creo que son 6 o 7 6 6 paradas y me dice que son son máximos 7 paradas tengo 6 nada más así que el tema está en que dice que aquí que es lo que no entiendo que dice crea una ruta rápida intervalo de 10 minutos o menos o sea que se tiene que ser el intervalo me imagino yo de una parada a otra de 10 minutos o menos la duración máxima son 10 minutos yo eso me imagino que es la duración máxima de la ruta en los hechos de menos de 10 minutos 33 con una parada en cada distrito desbloqueado desbloqueado máxima 7 es crezón de éstas son menos paradas vale son 56 paradas creo que son seis porque ponéis a mirarlo una dos que está aquí dos 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 tres donde está tío pero que excepto vamos a verlo aquí para que se vea bien pues la que brilla está una dos tres 3 3 3 3 4 y 55 paradas con el número premio besa un menos de 7 y recorre la no me dice nada de mi compañero ni ni nada ni nada sin que vamos a darle a conducir voy a coger el man no voy a dar inicio rápido vamos a darle conducir normal y vamos allá pero no se me cruce ninguna vieja ni nada no de borracho y eso de momento no ha tocado nada sirvió un accidente también conduciendo había como un accidente en el lado de que to pillado digo pero que esto y fue porque te grabé un poco jugué un poquito para ganar dinero porque si siempre grabo y no juego porque digo voy a grabar un poquito se había jugado un poquito fuera de cámara si no 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 ganó pasta vale voy a coger aquí a este hombre vamos a tomarnos el café lo tomamos el café listo y nos vamos vamos por aquí pegamos soy un robota vamos allá alguien me pregunto también que por qué no guardaba el autobús lo guardé una o dos veces pero tampoco te dan no sé si te dan experiencia lo vamos a probar esta vez si no si me acuerdo me cago en la vista no montamos aquí encendemos las luces no tengo las afas puestas ya que me puede hacer un número quitamos el freno mano voy a coger y arrancarlo en serio está vale a ver le hago que pone el limitado el limitado de velocidad y vamos a darle caña no viene nadie por allí ningún psicópata vámonos viene un coche viene un coche espérese usted señor por por favor madre mía vámonos vamos a autopastilla muchas gracias de verdad y algunos que gusta tanto la serie de estas del autobús que digo y a mí también me gusta así que vamos al libro el facebook me voy a preguntar si me lo voy a pillar por supuesto que me lo pillaré sobre todo si hombre es un la madre que lo parió a este es un simulador de autobuses vamos a poner ratón mejor pero por qué está tan sensible el ratón tío hasta yo mismo me mareo ahora que el tema está en esto de que si yo me lo pillaré el facebook sale día 28 creo que sería el día 28 de de agosto ya que nos queda poco y muchos juegos en agosto que van a salir claro efectivo y van a salir de fiesta fiesta me refiero porque el día de vacaciones aunque yo veo con unas vacaciones muy largas por desgracia y y entonces pues el tema está en que en qué guapo yo por la sensibilidad vamos ya querer cerrar las puertas aquí el personal estaba la puerta abierta sin decir yo qué ruido hace esto buen ticket plis toma hijo un ticket plis tengo que darte son 50 las puertas sobre y y and your for venga a tomar por culo sin que un berimar de nada yo cerramos las puertas y le damos caña vamos a los coches pipipitando me la pela se vio a la pinza así lo que estaba diciendo lo del tema del ferbús pues ya está en el día 28 el día 28 está ahí para compárselo lo que pasa que está en versión inglés y alemán estaba esperando un poquito a ver si sale en español o creo que no saldrá en español pero miraré a ver si sale en español que no pues me lo pilló ya y y ata madre mía me lo pillaré ya para tenerlo ya comprado y por ejemplo como pasó con el farming simulator estuvo en la página de abajo que tenéis está en instante a mí está el farming simulator 2017 lo tenéis más barato que en steam vale lo digo no porque quería que compre ahí pero si lo compráis en instante a mí que tengo abajo en la en el link mirarlo ahí que sale mucho más barato unos jurillos más barato que la página sea que me comprarlo por este te vale lo mismo que si lo compras ahí porque te dan una que hay para activarlo en en steam lo digo porque ya me han preguntado a varias gente que me decían que no tenían idea y me cago en la mano como no va a tener idea chiquillo amazing one ticket please solicitamos un viaje normal toma rubia te da cinco pavos también tu hija venga toma ahí tienes y tienes ya que ya es rápido me calculo supe que rápido no porque siempre es lo mismo no sino que superrápido para guayá barro y intenté mira todo hace viaje a no vi en la está estamos con el autobús el man el el modelo nuevo este hombre que está mirando ahí cazando pokemon también no que estás cazando pokemon abuelo barro no no nos vamos ahora porque hemos estado yo el día hoy cogiendo pokemon madre mía pero el vicio el vicio que tiene el personal es increíble don ha hecho yo yo tengo que el gimnasio aquí al lado mío de mi casa y digo bueno voy a intentar competir pero me cago la leche cuando vi el perro este que ha ganado un chaval porque tiene nombre de chaval mario no bien y tiene el tío madre mía el perro de nivel de 800 y pico digo me cago en la leche de mis perros de 300 como coño tiene que tan rápido como va cogiendo tan rápido pokemon y y y y y y y abuelo y 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 Dice, ponte delante de tu, verás la noticia que vas a tener tu Vamos allá Pues eso, pues, está la gente súper picada Que por una parte, o sea, yo lo veo bien por una parte, ¿no? Porque, a ver Bueno, de la ambulancia se va a esperar que te diga Yo lo veo por una parte bien Porque así hace que la gente no vaya a venir para que ambulancia de caca Así la gente se divierte, se deshacen a la calle Hacen deporte, porque yo, por ejemplo, voy cazando Pokémon Pero cuando llevo, voy a andar, como tengo que andar una hora Y ando una hora y pico, pues Mira, se ha parado el tonto este Como tengo que andar una hora, una hora y pico Pues me voy por ahí, por aquí, por todo, por donde vivo yo Ahí le hago a ver si cojo Pokémon O Como que cojo bastante, pero, madre mía Si es vuestro trabajo Este se va a parar también Y... Y no vea, pero vamos Yo por mi parte, por eso, yo lo veo bien Lo que sí no veo bien Es que hay mucha gente que está Como siempre, como todo esto es O sea, tú sacas algo y después los demás se aprovechan Abusan y tal Y hay mucha gente que están Los chorizos Que son los tíos Vamos, después dice Tú que eres ladrón, mi hermana Dando que no eres tonto A con ese ladrón No, tío, pues un ladrón es súper inteligente Porque no vea Si son listos los tíos Que es que Hasta ponen Que lo he visto en las noticias Ponen Los cebos estos Los cacharitos rosas Que son cebos Que se utilizan para que Atraer los pokémons Pues lo ponen en un sitio Y van los chavales Y ahora va a llegar un ladrón Y le roban el móvil Tío Dios mío Yo cuando vi esto Digo ¿En serio, tío? O sea, que un tío Un ladrón Coe Y tendrá que cazar pokémons No creo O a lo mejor compra Ya te digo Un móvil vale más caro Que compra tú Un de estos De cebo De esos, tío Y es flipante Porque Vamos Es que se le ha Ingenial O te van detrás tuya Y cada uno Tuvo un rollo Con el móvil Chum Te lo mangan Yo por ejemplo Me pongo el móvil En el bolsillo Cuando me vibra O hace ping Dependiendo de las zonas De este Si me vibra Digo Es que gusto Y después ya de cojo el móvil Digo Mira Tengo Hay un pokémons Que hice el capla Y lo cojo Si la cámara también Porque si no estoy en plan Así en el mongolito Si no lo juego Le quito la cámara Y lo cojo Modo normal Ahí va Ya te lo digo Porque a mí me paso Con mi hijo Cogiendo Pokémon Pero porque andan De lado La gente Esa es la teletransporta Ahí La hermana Perdona Tú no habías salido Ah no Que tu hermana gemela Estudiante En serio Estudiante Madre mía Diez pavos Y vale Cuarenta Pues vale Tengo que darte Diez Cincuenta Y ahora son Que no ves Más maravillete Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Gracias No sé si me ha timado ¿No? No No creo que no Bueno pues Lo que estaba diciendo Pues Fui con mi hijo Y como tenía a lo primero La novedad ¿No? Iba yo con la cámara Y me puse así Con la cámara Allí en un seto Que salió Un perro De estos Un bicho Para que no Que hiciera El cierre El zumbar El murciélago Puñetero Para cogerlo Y yo ahí Conmigo Ah Y pasó Una tía Sin Buenecilla Con su novio Sin hartos Fuertotes Y yo como un gilipollas Con mi hijo Mira Y mi hijo Está aquí Saltando Mi hijo Y Uuuu Claro Tienes Tienes Mío Chico Como que no es Un niño Grande Que tiene Ese añito Y estaba A ir flipando Claro Eso Veía Ese creía Que estaba el bicho Ahí Y Claro Yo ahí Con el dedo Así Cogiendo Y mi mujer Al lado Diciendo Madre mía Vaya tonto Los dos Esto Con lo de los Pokémon Pero yo La casualidad De eso Que pasó Hostia Ahora no veo Hasta en verde Pasó Acelera Hola Madre mía Pasó El El Shabat Este La shabat Y Se quedaron Los dos Mirando Yo no me di cuenta Porque yo Cuando hago las cosas Me sugo a los Esos Y Y me da igual La gente Pero pasé bien Con mi hijo Y punto Pero madre mía Vamos a ponerlo aquí Pim pam Pum La gente cangrejo De lado Ahora se gira Para otro lado Mira Dice Acaba Acaba de hacer La última parada De ruta Pulsa Enter Para acabar Rávidamente Vuelve al garaje Y aparca Y aparca O vuelve La vez Para el garaje Vamos a volver Al garaje Vamos a darle aquí A la M Las puertas Cierra En serio Se ha atascado Una puerta Tío Ahora tengo que Se ha atascado Una puerta Una Maldita Puerta Ahí está Fin Vale Perfecto Vámonos Ahí funcionan bien Sí Ya tardará Toda Vale Vámonos Vamos Y aparcar El autobús Ah vale Bueno La puerta Que dice Que está Bueno Vamos a hacerla Ahora Ahora Como un semáforo Aquí Que no había quitado Esto Ahora Y me saltaba Como que La puerta Estaba bloqueada Vámonos Ya Pues voy a guardar El autobús No sé La distancia Que tenemos Que recorrer Ah Está aquí cerca Está aquí cerca A ver Vamos a guardarlo Está aquí cerquita Vamos a guardar El autobús Eh Uf Voy a mirarlo Del micrófono Pues ya os digo Yo me lo pasé pipa La primera vez La sensación Con mi hijo Ahí Viviendo el pokémon Ahí Yo por el proceder Perfectamente Que era mentira Me lo creéis Y Pero que mi hijo Viéndolo ahí La cara de felicidad Y flipando Con lo de los pokémon Buah Eso está muy bien Pero para los adultos O sea Que yo digo Está muy bien para un niño Pero para los adultos También Tío Que les gusta eso Yo no lo veo mal Yo no lo veo mal Pero más bien Lo de las empresas Que se están forrando Madre mía Creo que es de los pokémon Venga Vamos a guardar el autobús Yo lo voy a poner No lo voy a poner Marcha atrás Que lo ponga mi compañero Ya he echado el freno a mano Ah no No he echado el freno a mano Eh Abrimos la puerta Hola Vamos a darle aquí al botón Tenemos que abrir La puerta esta Ahí Nos metemos en el autobús Nos sentamos Dejamos la puerta abierta Porque ya hemos tardado a poco Y Lo paramos Ah ya está parado ya Vale Ahora Paramos aquí Quitamos las luces Quitamos esto también Nos levantamos Que pero ahora voy con la mierda El freno a mano Tío Ya Ya está Es que me ha dicho gente Que por qué no hacía esto Bueno pues lo hago Wow A ver Vamos para tiene Eh Eh 180 O sea 1854 1854 12 Hasta Saúl Martínez Está ahí Mierda Me gana Saúl Martínez Tío No puede ser esto Esto no puede ser Tío Vale Estoy en 1562 Es que hay que ganar Hay que ganar Mucha pasta Tío Eh Vale Así que Aumentos del suerdo 1200 1400 Peppa tía Gana 1400 Armestia Yo ya tenía que Decharte ya de trabajo Al final me va a costar Más dinero Que lo que gana Peppa Para peppa La puse En una de las rutas Sobre de los conductores E impuestos 6000 O sea Ya de aquí Le quitamos 28000 De mantenimiento De deuda Y deuda Menos 5000 Total Que cuánto he ganado Una mierda Vamos al lío Que más Ah mira Tiene falta aquí Para desbloquear Vamos a ver Dos retos ¿En serio? Es que hay He superado un reto Y ahora me han metido otro Pero aquí yo no se ha desbloqueado Esto tío Yo lo flipo Yo lo flipo De verdad Bueno pues nada Chavales pues El próximo capítulo Por lo que haré Seguir dando Dejaré esta ruta Que está Porque no sé cuánto Gana esta ruta Dos mil y pico Dos mil y pico Muy poco dinero Es decir Que ha creado Otra Una ruta especial Sin de dar Un montón de vueltas No lo sé Si dejarlo aquí O crear una ruta Por aquí Por este lado De aquí De esta esquinita Y quitar Esta de aquí Que la vamos a quitar Porque como no me ha dado O sea no me ha dejado No me ha desbloqueado Ya preguntaré yo Por qué No me la desbloquea Y así que nada Tenga al menos Cuatro autobuses modernos Con un año De facturación Posterior al 2013 En su flota Tenga al menos Cuatro autobuses modernos Con una facturación En el año Posterior Con un año De facturación Posterior a 2013 En su flota No sé Qué me estás contando Yo no voy a vender autobuses Bueno pues nada chavales Pues espero que os haya gustado El gameplay El vídeo Y un like Siempre ayuda Y nos vemos En el siguiente vídeo De Bud Simulator Grabaré a continuación Para dar otra ruta Para ganar dinero Como he visto Hemos bajado 70.000 Así que Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós